Sí, la verdad que es importantísimo porque de 113 cooperativas, 6 salteñas son beneficiadas con un crédito que va a dar el Ministerio de Vivienda. Pero no solamente es el hecho de esa alegría que tiene el grupo, un grupo muy lindo, un grupo trabajador, gente que la viene remando hace mucho tiempo con beneficios y siempre esperando esta gran oportunidad que es la aprobación de un crédito para construir como empresa constructora que van a ser su casa, con parte del esfuerzo de la familia que tiene que trabajar en ayuda mutua y parte del dinero de los uruguayos que aportan el Montepío de vivienda y eso se vuelca a los edificios que tienen hoy las cooperativas. Pero esto no es importante, es muy importante también, pero es también importante que hay 32 cooperativas que no salieron sorteadas, 32 cooperativas en todo el país que no salieron sorteadas y que por adjudicación directa, por haber participado en tres sorteos, porque este año hubo un solo sorteo, sino en un año una cooperativa puede obtener el préstamo participando en tres sorteos porque siempre son diciembre del año, después viene julio y diciembre de nuevo, o sea que en ese año puede salir sorteadas, pero justo cuando no hubo en julio, hubo sí ahora en diciembre y completaron los tres, así que esa es una gran expectativa. Pero también hay muchas expectativas en las que ya habían completado, porque ya habían completado los tres sorteos y estaban para adjudicación directa que van a hacer ahora cuando se presente el proyecto ejecutivo, que es una otra etapa. Es importantísimo para Salto porque son una cantidad de viviendas, la importancia del trabajo, la importancia de las adquisiciones de los materiales, en este caso de la de Puente, a la Esperanza, son 21 familias, Cobijote, que son muy jóvenes, jóvenes por un techo, son 18, la Roca, construciendo sobre la Roca, son 16, 20 de Julio, también la hice, 24, Covigaz, 25 y Covionif, 16. Esas son las que salieron sorteadas.